Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy, voy a estar probando dulces mexicanos o mexican candy, creo que mi comida favorita después de la hondureña es la mexicana mi platillo favorito hasta el momento son las tortas de pollo, con chipotle, con aguacate, con queso yummy, bueno entonces tengo aquí un montón de dulces mexicanos, mañana empiezo la dieta entonces bueno sin tanto bla 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 comencemos con este video I'm excited, creo que cuando uno crece deja de comer tanta chuchería o golosinas diríamos en Honduras pero ahora ya grande no, de vez en cuando me compro un churrito o una galletita nosotros le decimos churros a estos y pues yo sé que ustedes le dicen churro a esto un pedacito nomás servilleta, ya había comido churros pero siempre que he comido como que siempre me han dicho que estos específicamente no están tan buenos están ricos, creo que lo único que les hizo falta fue el chocolate he visto que en México se los comen con chocolate así súper rico a ese le daría un 9 de 10 bueno ahora tengo aquí un jugo, creo dice una agüita, es una agüita fresca de fresa y pues con tanta cosita que vamos a comer pues claro hay que aprovechar a tomarnos una sodita una bebida está bueno yo no soy mucha para tomar de esas bebidas así o jugos o sodas pero este jugo o esta agüita me recuerda mucho a una bebida que tenemos en Honduras que se llama California entonces está súper rica, le doy un 10 de 10 bueno luego tengo este que dice que es un pulparindo dulce de tamarindo salado y enchilado con sabor a sandía esto es como demasiado, me imagino que me compré muy grande el paquete ah, parecen como huesitas de chicle vamos a ver que tal están estos pulparindos como que echa un sabor raro al principio y luego echa como un sabor a a tamarindo y por último le sientes la sandía nah, no este pulparindo con hambre todo cae bien it's ok, es que el sabor que tira al principio es como bien raro al tamarindo le damos un 3 de 10 luego tenemos los pingüinos pingüinitos dice biti 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 están hablando ahí los pingüinitos a mí me encanta el chocolate así que creo que este me va a gustar parece un cupcake duh, dice cupcake de esto ya he comido aquí pero tienen como un nombre diferente pero son como más creo que más suaves rico la cremita que trae en medio está súper súper rica bueno los pingüinos están súper ricos a veces les doy un 10 de 10 bueno pasemos al churrito o a los chips nosotros en Honduras tenemos unos que se llaman gustitos y tienen exactamente esa forma y son bien ricos huelen como a salsa perry tienen como un sabor a una salsa que no me acuerdo el nombre tienen como un sabor ácido están ricos les doy un 6 de 10 pero no creo que los compraría de nuevo o sea los compraría como la última opción bueno luego tenemos estas que se llaman barritas fresa así es como vienen y vamos a agarrar uno bueno la mitad porque no creo que me lo como no es tan buena son bromas están súper ricas ya no hay está bueno esto creo que no le doy la puntuación a esta a este le vamos a dar un 10 de 10 bueno luego tenemos este que es de la misma marca marinela y se llama príncipe con hazelnut filling vamos a ver huele rico ups están buenas a este le doy un 8 de 10 bueno luego vamos con estos se llaman chocoroles dice que son de piña huele a chocolate rico 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 tiene como jalea de piña ahí adentro tampoco está bueno esta está súper súper rica esta le doy un 10 de 10 lo único malo de esto es que está súper 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 dulce y como que se te queda bastante en los dedos así pero está súper súper rica siento que escogí mucho chocolate pero en la tienda no había como gran variedad la mayoría era como como chocolate estos dulces me los compré en un 5 de mayo creo que he comido de estas que es una sola galleta mucho dulce porque todavía faltan dos más esa cremita blanca que ven ahí adentro está súper súper buena pareciera como un marshmallow quizás eso sea entonces voy a probar este que son fritos con sabor a chorizo y chipotle sí huele a chicharrón a principio como que tienen un saborcito raro a este les damos un 10 de 10 como un saborcito raro pero al mismo tiempo es rico y como que quiere seguir comiendo bueno luego tenemos los submarinos siento que traje mucho sabor a fresa y sabor a chocolate pero como les digo no había como tanta variedad con solo verlos así como que no se ve tan tan bueno no sabe mal pero sabe como a puro pastel a puro cake y está bien empalagoso a este les daríamos un 4 este se llama gancito bueno así luce está súper bueno pero está muy empalagoso a este le doy un 8 de 10 y pues bueno ese era el último y mis favoritos serían las barritas de fresa y los chocoroles en general la mayoría de las cosas estaba súper rico creo que todas las comidas latinas tienen como sabores similares entonces creo que la mayoría compartimos los mismos gustos por eso bueno entonces ahora sí me despido espero les haya gustado este video como siempre si tienen alguna sugerencia no olviden dejármela en los comentarios y como siempre muchísimas gracias por ver si te ha gustado este video no olvides darle me gusta y suscribirte al canal bye y nos vemos en el siguiente video y y y y y y y y t y y y y y ¡Gracias!